Enseñame la muñequita de ojotes grandes color de mar y dime a qué jugaba con ella mi mano Maestro, ¿cómo se sintió en la presentación? Pues como siempre algo nerviosito, pero bien, ya calentando motores y arrancando, todo muy bien. Y estos niños que participaron muy bien, de estos hermosos jardines de niños. Y pues ya acostumbrado, yo soy profesor de preescolar también, a nivel preescolar. Una de las intenciones del Ágora es reunir tanto a maestros como alumnos de diferentes edades para que en esta fiesta de las letras se conjuguen varias cosas. La música, los libros, la lectura y otras actividades. Y en ese sentido me gustaría que usted, como maestro de preescolar, nos compartiera qué fue para usted presentarse en esta Ágora con ese tipo de repertorio. Pues cada presentación o cada clase, tan solo, estas clases diarias, es una experiencia, ahora sí como dijo, ¿quién? Enrique Iglesias, ¿no? Una experiencia religiosa. No, es algo muy bonito. Son experiencias y son enseñanzas. No tan solo de enseñar, sino también uno va aprendiendo con la diferente gente, la energía, los niños, todo el ambiente y todo lo que gira son nuevas enseñanzas para uno. Y aparte también, pues cantarle a los niños y regalarles todo este tipo de canciones y enseñanzas para que su imaginación vuele. Y espero les haya dejado a todos los niños y todo el público una bonita experiencia.